Quinto Congreso Nacional de Educación, Entre Ríos. Es una pausa para volver a reflexionar, para poder pensar en el medio de nuestro trabajo cotidiano, por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos lo que elegimos, es volver a pensar en la esencia, en la educación. 15 y 16 de septiembre, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.